Música Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy pero muy bien, mi nombre es Luis Eduardo Unigarro y bienvenidos a un nuevo video de gestión documental. En esta oportunidad voy a hablar sobre el contexto general de las tablas de retención documental, uno de los instrumentos archivísticos más importantes dentro de las organizaciones públicas y privadas que deseen tener un buen control y manejo de sus archivos en cuanto a su organización y su conservación y consulta. Para ello voy a primero a responder algunas preguntas generales, de modo que podamos entrar en contexto y así poder entender la importancia de este instrumento archivístico. Bueno, ¿qué son las tablas de retención documental? El acuerdo 004 del 2019 del Archivo General de la Nación establece que las tablas de retención documental son un listado de series y subseries documentales en donde se define, bueno, la producción documental de cada una de las dependencias de una entidad u organización, determinando sus tiempos de retención y su disposición final para cada caso. La principal funcionalidad de las tablas de retención documental, además de determinar la producción documental en cada dependencia de una organización, nos indica cuáles son sus tiempos de retención en el archivo de gestión, cuáles son sus tiempos de retención en el archivo central o intermedio y cuál es su disposición final para cada serie y subserie documental, sea conservación total, microfilmación, selección o eliminación. Y nos indica qué procedimiento debemos seguir, además de ello es un instrumento archivístico obligatorio para las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, determinando no solamente los códigos que van a ir desde la producción documental, sino también en las diferentes fases del archivo, sus niveles de conservación y nos va a ayudar mucho en la parte de organización documental, definiendo cada una de las series y subseries documentales y las respectivas tipologías que pertenecen a cada uno de los expedientes. Bueno, en cuanto a la obligatoriedad de la implementación de tablas de retención, recordemos que el artículo primero del acuerdo 004 del 2019 establece que las entidades públicas deben presentar ante el Archivo General de la Nación sus tablas de retención documental para su respectivo proceso de convalidación. Igualmente, la ley 594 del 2000 también nos menciona este aspecto, que es un aspecto de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas. Las entidades privadas no están obligadas como tal a convalidar este instrumento y a presentarlo ante el Archivo General de la Nación, sin embargo, lo pueden adoptar para el control y seguimiento de sus archivos de gestión, aplicando la normatividad archivística vigente. Entonces, esa es la principal diferencia entre la obligatoriedad entre entidades públicas y privadas. La pública sí está obligada y las entidades privadas que cumplen funciones públicas o que ejecutan presupuesto público también están obligadas porque las cubre el marco general de la ley 594 del 2000. Sin embargo, las privadas las pueden desarrollar para el control de sus documentos de archivo. Obviamente, pues deben hacer un buen proceso de TRD, pero no las presentan a convalidación ante el Archivo General de la Nación. Bueno, ¿cuáles son las necesidades o qué requisitos debe cumplir una empresa para implementar tablas de retención documental? En primera instancia, debemos tener en cuenta que una entidad que quiera elaborar tablas de retención documental debe tener por lo menos cierto nivel de implementación de un sistema de gestión de calidad. Es decir, debe tener los procesos y procedimientos documentados, debe tener una misión, visión, un organigrama que permita establecer de forma jerarquizada digamos que la estructura organizacional de la empresa. Además de ello, bueno, recordemos que el Acuerdo 004 del 2019 de la AGN establece los requisitos técnicos que debe cumplir para la elaboración e implementación de tablas de retención documental. Debemos tener un manual de funciones de dónde determinar la producción documental de cada una de las dependencias y así poder construir digamos que el listado maestro de series y subseries documentales. Debemos tener en cuenta que se debe conformar un equipo interdisciplinario por lo general o tener conformado el comité de gestión documental o comité de archivo en la entidad. Acá les voy a dejar los integrantes del comité. Debe estar conformado por lo menos por el gerente de la compañía, debe estar conformado por la persona que hace las funciones de planeación, debe estar presente obviamente si tienen contratado a nivel interno o por favor exijan la contratación de un profesional en archivística o de ciencias de la información, que tenga pleno conocimiento del proceso de implementación y levantamiento de este instrumento archivístico. Obviamente que esté titulado por el Colegio Colombiano de Archivistas y que presente su tarjeta profesional como lo exige la normatividad vigente. Recordemos que hay una ley que regula el ejercicio profesional de la archivística en Colombia. Además del equipo interdisciplinario, debe tener su manual de funciones, documentados procesos y procedimientos, debe tener el presupuesto para invertir. Digamos, si no tienen conformación de archivos de gestión, archivo central, no es solamente diseñar un instrumento archivístico o un documento, sino es también pensar en que lo van a implementar y lo van a utilizar. Recordemos que las tablas de retención nos establecen los tiempos de retención en archivos de gestión y archivo central para cada una de las series documentales de una dependencia productora de información. Entonces, ¿de qué nos sirve implementar unas tablas de retención si de pronto la organización no tiene conformados los archivos de gestión, si no tiene, digamos, presupuesto asignado para invertir en unidades de almacenamiento, llámese cajas, carpetas, estantería, personal, capacitación? Entonces, no solamente es pensar en la construcción del instrumento archivístico, sino abordarlo de forma general para que podamos pensar en que su aplicación sí va a ser adecuada. Bueno, en cuanto a algunos aspectos generales de la elaboración de este instrumento archivístico a tener en cuenta, bueno, son cuatro etapas las que hay que cumplir para levantar este instrumento archivístico. La primera de ellas se llama compilación de la información institucional. Más adelante y en otros videos vamos a desarrollarlas de forma más detallada para que ustedes entiendan el proceso de levantamiento de tablas de retención. Entonces, tenemos compilación de la información institucional, posterior a ello viene un análisis de la información recopilada en la fase 1, posterior a ello viene la etapa número 3, que se llama valoración documental, y finalmente, pues, tenemos la construcción de las tablas de retención. Para ello, bueno, hay un formato estandarizado por el Archivo General de la Nación, el cual contiene unos campos mínimos obligatorios, sin embargo, la normatividad vigente nos indica que podemos añadir espacios siempre y cuando se respete, digamos, la estructura original o contengan los aspectos mínimos del formato original. El marco normativo que nos regula este aspecto de tablas de retención tenemos el Minimanual número 04 del Archivo General de la Nación, en el cual nos establecen algunos criterios muy importantes de estas etapas, y, igualmente, la ley 594 del 2000 nos habla, a modo general, de la obligatoriedad de la aplicación de este instrumento archivístico. Y el acuerdo 004 del 2019, que lo he estado mencionando en todo el video, va a ser nuestra biblia, prácticamente, para este proceso. Allí nos establecen cuáles son las etapas, qué se desarrollan las etapas, qué entregables deben tener, cuáles son los requisitos técnicos, cómo se envían a convalidación, aprobación, en qué tiempos, quiénes son los responsables de hacerlo, cómo se hace el tema de la aprobación a nivel interno de la entidad, mediante acto administrativo o mediante acta. Todos estos aspectos los nombran en ese acuerdo del Archivo General de la Nación. Bueno, un tip muy importante es que podemos hacer uso del Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales del Archivo General de la Nación. De esta forma, pues, podremos utilizar dichas series y subseries que tiene el AGN para entidades públicas y adoptarlas dentro de nuestras propias tablas de retención documental. En ese sentido, estaríamos ahorrando, digamos, que tiempo y esfuerzos en cuanto a la definición de series y subseries, tipologías y también la valoración documental ya está dada en este instrumento. Entonces, ya nos dice los tiempos de retención en archivos de gestión y central y también la disposición final para cada sede y subserie. Las series y subseries documentales que no adoptemos y que estén dentro del Banco Terminológico, debemos sustentarle ante el Archivo General de la Nación el motivo por el cual nuestra entidad no las va a aplicar. Bueno, para el caso de las entidades públicas. Esta sustentación se hace en un documento denominado Memoria Descriptiva o Metodología del Proceso de Elaboración de Tablas de Retención Documental. Es un documento que la misma norma no lo exige. Allí se hacen toda esta serie de observaciones. ¿Listo? Entonces, todo lo que no adoptemos y que esté en Banco Terminológico lo debemos sustentar. Y lo que sí adoptemos, pues, ya no necesitamos hacerle valoración documental ni definición de series y subseries. Pero igual todo tiene que quedar sustentado en la memoria descriptiva. ¿Listo? Igualmente, recordemos que una vez, bueno, realicen el proceso de levantamiento de tablas, la aprobación dentro de la misma organización debe ser realizada por el Comité de Archivo que está, digamos que, integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. O en caso dado, bueno, los integrantes del Comité, como les menciono, están determinados en esta norma y deben ser aprobadas las tablas de retención dejando un documento como evidencia de ello. Digamos, si el Comité se reúne y se aprueban las tablas, la evidencia será el acta de reunión del Comité. En el dado caso de que una entidad no cuente con los cargos necesarios para, digamos, la conformación de este Comité que aprueba las tablas, se realizará mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la empresa. Todo esto lo nombra la normatividad vigente. Entonces, de esta forma se aprueban a nivel interno las tablas de retención. Recordemos que la empresa privada simplemente va a llegar hasta este paso, hasta el paso de aprobar las tablas de retención y ahí ya puede implementarlas en sus archivos porque no están obligadas a presentarlas para evaluación técnica y con validación ante la AGN. Sin embargo, en las entidades públicas, aun cuando las aprueben internamente, no están autorizadas para empezar a implementarlas, para empezar a hacer eliminaciones documentales, para empezar a hacer transferencias, hasta cuando no se obtenga la convalidación por parte del Archivo General de la Nación. Y esto se hace presentando el proyecto formalmente a la AGN y ellos ya le indicarán cuál es el procedimiento a seguir, como lo indica la normatividad. ¿Listo? Entonces, ese es un tip muy importante que tengan en cuenta. No simplemente realizar el instrumento archivístico, sino para el caso de las entidades públicas, tienen que convalidarlo ante la AGN. ¿Listo? Ah, bueno, se me pasaba. El tema de cuando se aprueban las TRE, sea en pública o privada, deben ir firmadas por dos funcionarios específicamente. El jefe de archivo, el que cumple sus funciones de archivo, de gestión documental en la organización, y el secretario general o funcionario de superior o igual jerarquía en la empresa. Esas dos firmas siempre deben ir plasmadas en todas las tablas de retención documental. Es algo muy importante porque eso les da como su valor agregado y es un requisito mínimo que tiene el formato y debemos cumplirlo. ¿Listo? Otro aspecto muy importante es cuándo debemos actualizar las tablas de retención. Si una empresa nunca las ha realizado, pues obviamente en su primer levantamiento ya va a tener sus primeras tablas. Sin embargo, digamos que una empresa que ya haya levantado sus TRE con anterioridad debe realizar actualizaciones cuando se presenten estos motivos. El principal de ellos es que haya una reestructuración a nivel interno que se suprima o se adicione dependencias en la organización que se actualice manual de funciones porque eso afecta la producción documental o que se actualicen procesos y procedimientos que también afecta la producción documental entre otros criterios. Cada vez que esto pase debemos realizar la actualización de tablas y obviamente se vuelve a aplicar todo el procedimiento, las cuatro fases y en el caso de las entidades públicas se debe volver a convalidar ante AGN estas actualizaciones. Para ello ya hay un marco normativo que lo establece entonces pues eso es un aspecto muy importante ya que no solamente es realizarlo una sola vez sino que hay que estar pendiente del tema de las actualizaciones. Bueno, eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido la información que les brindé. Si les gustó el video no olviden apoyarme con un like y igualmente pues suscríbanse al canal para que estén pendientes cuando saquemos nuevos videos del tema de gestión documental. Voy a tratar de desarrollar algunos otros videos en cuanto a las fases de implementación de tablas para que estén muy pendientes. ¿Listo? Cualquier comentario que tengan si tienen dudas o inquietudes no duden en hacérmela saber. En el área de comentarios la resolvemos entre todos y así aprendemos todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!